... Jeffrey Dahmer estaba a cuerdo cuando cometió sus múltiples crímenes. Por tanto, será condenado a 15 cadenas perpetuas, una por cada asesinato confesado en el estado de Illinois. Tras 12 horas de deliberaciones, el jurado emitió su veredicto. Durante media hora, el juez Lawrence Graham fue desgranando un rosario de sentencias. 10 de los 12 miembros del jurado creyeron que Dahmer, el carnicero de Milwaukee, era una persona en posesión de sus facultades mentales cuando mató y descuartizó en cadena. La sala estaba repleta de familiares de las víctimas que siguieron con dolor y silencio la sentencia que deseaban. Bajo las leyes de Milwaukee no hay pena de muerte, pero Dahmer pasará en la cárcel el resto de sus días. Su abogado defensor, Gerald Boyle, intentó durante 20 días probar que estaba loco. No lo consiguió. El condenado, con mirada baja y expresión ausente, se reconoció culpable de 15 macabros asesinatos desde el mismo momento en que fue capturado. Uno de los peores asesinos de la historia ingresa por fin en la cárcel. El condenado, con mirada baja y expresión de la historia ingresa por fin en la cárcel. El condenado, con mirada baja y expresión de la historia ingresa por fin en la cárcel. El condenado, con mirada baja y expresión de la historia ingresa por fin en la cárcel.